Olímpico dejó con las ganas a Beta, sigue en el desafío, estuvo realmente cerca de irse el capitán de Alfa, le dio mucha ventaja a Hacho, el mismo Olímpico reconoció que estuvo muy cerca de salir nuevamente del desafío y no era para menos, pues se enfrentó a un titán como Hacho, que por poco logra eliminarlo, en un duelo que estuvo lleno de expectativa por la calidad de los oponentes, el amazónico perdió la prueba y dejó todo por servido para que su capitán lo eliminara. De hecho el mismo Olímpico lo reconoció, yo la vi oscura, hubo un momento en el que dije no joda me voy a morir otra vez, era todo o nada y chao, sin embargo Olímpico se repuso y ganó, pero era tal la calidad de Hacho como competidor y como persona que todos lo van a extrañar y es que en Alfa solo quedan Mel y Sonia y Olímpico. En el equipo azul se quedaron con los crespos hechos y se mostraron molestos con la salida de Hacho, señores y ustedes que opinan de esto, déjenmelo saber en los comentarios, besos. Gracias. 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 Gracias.